El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el Parque de la UNASUR. Autoridades peruanas capturaron a Carlos Charlie Pareja Cordero, Capaco, cabecilla de una red de corrupción en Petroecuador. El presidente electo, Lenín Moreno, inició una gira internacional por Colombia y Perú para fortalecer las relaciones bilaterales. En lo internacional, Corea del Sur elige presidente este martes tras el escándalo de la expresidenta Pátria. Muy buenas noches, lunes 8 de mayo, sean todos bienvenidos a su noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Empecemos con la información. San Antonio de Pichincha podría convertirse en un nuevo polo de desarrollo para Quito. Así lo dijo el presidente Rafael Correa durante la inauguración del Parque UNASUR. El moderno Parque Urbano UNASUR, ubicado en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, está listo. La obra, cuya inversión supera los 6.4 millones de dólares, fue inaugurado por el presidente Rafael Correa. Estas áreas verdes se suman al centro de salud tipo C, que ya fue entregado a la ciudadanía y a la unidad educativa mitad del mundo, que estará lista en junio. Sabemos del gran cambio al que se vio sometida a mi parroquia. Y por fin, hoy estamos viviendo la revolución del turismo. Es una realidad. En 10 años, nuestro querido presidente transformó a San Antonio de Pichincha. Por ello, ahora somos sede de 12 naciones. Contamos con un boulevard que incentiva el comercio y turismo. Nos convertimos en dueños de un centro de salud que nos cambió la vida por completo. Imagino cuántas vidas se hubiesen salvado antes de la revolución ciudadana. Milton Maldonado, director del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público inmobiliar, recordó que han pasado algo más de cuatro meses desde que se inició la construcción de esta nueva obra y ahora está lista. Estamos a empoderarse de este parque, entendiendo como la profesión de lo público, desde una lógica del respeto y del cuidado hacia el mismo. La administración de este parque estará a cargo de inmobiliar y velaremos por la conservación, pero por sobre todas las cosas, con el aporte de la ciudadanía que está presente. El presidente de la República, Rafael Correa, resaltó que San Antonio se encamina a ser un polo de desarrollo de la ciudad de Quito por la importante inversión pública realizada en la zona. Además destacó que se busca que la empresa privada también invierta en el lugar. Sobre todo en una ciudad muy larga, más de 50 kilómetros, es largo. Entonces no puede tener un centro donde todo el mundo vaya a ser subjetivones, a tener servicios. Debe ser desconcentrado. Y uno de los polos de desarrollo es San Antonio. Otro, por ejemplo, debe ser azul en el límite con el cantón Mejía, donde era la estación Santa Catalina de Liniapa. Esto no nos va a generar un solo centavo. Como gobierno, probablemente muchos dólares a los compañeros que tienen sus comercios al frente del parque, y en buena hora. Pero imagínense el nivel de bienestar para nuestra familia, lo que decía Alisson. Que nuestros jóvenes ahora sí tengan espacios decentes para hacer deportes, para hacer resparcimiento. Eso no se calcula en dólares, pero existe. Y es tremendamente valioso. Y tremendamente rentable, pero rentable socialmente, compañeros. El nuevo Parque UNASUR para nuestra querida San Antonio. Declaro oficialmente inaugurado y entregado a todos ustedes el flamante y bellísimo Parque UNASUR. Muchas gracias, compatriotas. ¡Que viva San Antonio! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Pichincha! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Más de 700 mil turistas llegan cada año a San Antonio de Pichincha, gracias a su estratégica ubicación en la mitad del mundo. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Víctor. Cecilia Oliver, presidenta de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, CAITISA, entregó este lunes al presidente de la República, Rafael Correa, el informe final de auditoría de los 27 Tratados Bilaterales de Inversión, o TVI. Que las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, y hay muchos más detalles sobre eso en el informe. La Comisión también se abocó a analizar los riesgos y los costos para el país de estos tratados. Y lo que comprobamos ha sido que ha tenido un costo extraordinario. Han llegado, como decía al principio, 26 demandas de inversores extranjeros ante tribunales internacionales. De hecho, en el 2014, el gobierno de Ecuador estaba considerado el quinto país más demandado del mundo. Ahora ha bajado en el ranking al número 10. Y también el TVI, quizás, que ha sido más dañino para el país, vale la pena rescatarlo, es el TVI con Estados Unidos, que ha sido la base invocada en 17 de los 26 casos. El gobierno, este gobierno, el presidente, ha sido el más atacado, porque el 71% de todos los casos ha llegado entre el periodo 2006 y 2015. Y, por último, destacar que el sector donde la mayor cantidad de demandas también ha llegado es el sector de explotación petrolera, 50% de las demandas alrededor de ese sector. O sea, ha hecho un análisis de los casos y lo que ha saltado a la luz es que los inversores han salido altamente favorecidos. Y ahora somos los primeros en tener una comisión ciudadana para auditar y hacer un examen profundo de estos tratados de protección recíproca de inversiones. Esa es la revolución ciudadana. Necesitamos centros de arbitraje alternativos. Les insisto, aquí nadie quiere dar desprotegida a las inversiones extranjeras. Pero tampoco queremos que se aplaste a nuestros estados, se termine nuestra soberanía. Atente contra los derechos de nuestra gente. También hemos impulsado la conformación del grupo de estados afectados por intereses transnacionales y hemos liderado la iniciativa de crear un observatorio del sur para definir estrategias comunes en defensa de nuestros países frente al capital transnacional. Me complace anunciar el día de hoy, a la Ecuador y al mundo, nuestra decisión soberana de anunciar estos tratados y dar por terminado un periodo nefasto en la historia nacional. Actualmente contamos con instrumentos e instituciones que brindan una adecuada protección y seguridad jurídica a la inversión extranjera, como son los contratos de inversión que pueden suscribirse al amparo del Código de la Producción. Las empresas tienen derechos, pero también obligaciones, como incorporar valor agregado, transferir tecnología, respetar el medio ambiente y generar trabajo en condiciones dignas. El Ecuador está dispuesto a negociar nuevos instrumentos para el fomento de las inversiones, que no repitan los vicios de los TBI tradicionales. He dado instrucciones precisas para invitar a los países amigos a iniciar un proceso de negociación que estoy seguro servirá de ejemplo para un nuevo orden mundial más justo. El presidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer datos que demuestran que el país ha superado la recesión sin paquetazos y sin incremento de pobreza ni desigualdad. El presidente de la República, Rafael Correa, indicó que se conocen los resultados de recaudación y ventas que reflejan una importante recuperación económica del país. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado escribió ¡Feliz semana a todos! Tenemos ya resultados de recaudación y ventas al mes de abril 2017, que verifican importante recuperación económica. Todos los impuestos reflejan crecimiento interanual. El crecimiento interanual de la recaudación de enero a abril de 2017 es del 9% y del IVA total del 11%. El IVA interno crece al 9%. Abril de 2017 es el sexto mes consecutivo de resultados positivos en las ventas de los principales contribuyentes, las cuales muestran una evidente y creciente recuperación desde agosto de 2016. Las ventas de marzo declaradas por los principales contribuyentes, que se reportan al SRI en abril, tuvieron el mejor resultado de los últimos dos años, con un 9% de crecimiento interanual. Nunca el país había soportado tantos problemas en tan poco tiempo. En apenas dos años tuvimos desde brutal desplome de exportaciones, menos 36%, no visto hace 30 años, hasta el terremoto del 16 de abril de 2016, el peor desastre natural de los últimos 70 años. Todo aquello sin moneda nacional y aguantando la depreciación de los países vecinos. Pese a todo, hemos superado la recesión en tiempo récord, sin paquetazos y sin incremento de pobreza ni desigualdad. Hasta la victoria siempre. De la misma manera, a través de la misma red social, el primer mandatario informó sobre la captura de Carlos Charly Pareja Cordero, Capaco. Policía peruana capturó a Charly Pareja Capaco en Lima. Esperamos expulsión de Perú lo más rápidamente posible. Gracias, gobierno peruano. Charly Pareja, primo de Carlos P.Y. Capaya, sería el cabecilla de una red de corrupción en Petroecuador. Se le sigue un proceso judicial por el delito de lavado de activos en el que se ordenó su prisión preventiva. El pasado enero, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, reveló correos electrónicos entre Pareja Cordero y Carlos P.Y. Mera afirma que se encontró información que revelaría que Pareja Cordero era el jefe de la mafia petrolera en el país y que manejaba corrupción no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Charly Pareja Cordero fue detenido en Perú en diciembre pasado, pero fue liberado. Capaco es vinculado al social cristianismo y, aparte de haber ejercido como secretario de Febres Cordero, participó de cerca en las campañas electorales de Jaime Nebozaadi, dos veces candidato a la presidencia de la República, y a Cintia Viteri. El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el mismo que lo sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. A continuación, revisemos cómo operaba la red familiar de empresas offshore vinculadas a Carlos P.Y., Carlos Charly Pareja Cordero y Alex B. Más de 53 millones de dólares en transacciones de contratos con Petroecuador habría gestionado Charly Pareja de manera irregular. La unidad de análisis financiero reveló que compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. Estas empresas, domiciliadas en Panamá, están vinculadas a Carlos P.Y. Según información publicada en Diario El Telégrafo, el proceso involucra a familiares de Carlos P.Y. y recientemente se implicó a su primo, Carlos Charly Pareja Cordero, además de sus parientes políticos, quienes a través de empresas de diversa índole, realizaban transferencias del mismo círculo familiar y de propiedad de Alex B., actualmente imputado por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho. De acuerdo a un informe de la unidad de análisis financiero emitida el 25 de diciembre pasado, como parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, corroboró que la compañía Capaya S.A., cuyas iniciales corresponden al nombre de Carlos P.Y., registró como directores a Gorky R., C.N.P., G.L.I.C.H., todos familiares del exgerente de la estatal petrolera Alex B.P. En noviembre de 2013, Capaya recibió transferencias de la empresa Guirbra, propiedad de Bravo, por 50 mil dólares, y de Sonia Calero, presidenta de Sierra Azul, desde el Banco de Banismo de Panamá, por 150 mil dólares. Según información publicada en Diario El Telégrafo, la investigación también corroboró que la dirección de la compañía Pareja y Abogados Asociados, en Guayaquil, está asociada a otras empresas, Inmobiliaria del Norte, Inorsa, Prenero y Secure Management, accionista de Proinvest Management. Esta última tiene registrada una cuenta de Regions Bank y recibió transferencias de cerca de 2 millones de dólares. El informe de la unidad de análisis financiero también reveló que la empresa Inorsa registró depósitos y transferencias recibidas por más de 28 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Asimismo, entre 2012 y 2016, esa compañía recibió transferencias de Wason Holding y Wason Consulting por 15 millones 616 mil dólares. El propietario de dichas empresas es Ernesto Wason Pazmiño, cuñado de Lorena Pareja Dazum. De las empresas Wason, la empresa Aparesoci también recibió transferencias por 55 mil y 30 mil dólares, mientras que ésta después envió 300 mil a Inorsa en este año. Y finalmente Paresoci envió el 11 de diciembre de 2016 una transferencia por 1,350 a Arturo Escobar Domínguez, otra de las personas vinculadas a Alex B. Es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano en Misión Estelar. Al volver, tendremos más información para ustedes. El presidente electo ecuatoriano, Lenín Moreno, inicia viaje, gira internacional por Colombia y Perú. Regresamos con más información. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar. Nos damos la mano entre todos. Es único. Este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso, damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Maranita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno que perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local, de acá de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa para seguir adelante como Manavíra que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados, algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, inició una gira por Colombia y Perú con el objetivo de profundizar las relaciones políticas con los países vecinos. Este lunes 8 de mayo el presidente electo Lenín Moreno viajó a Colombia para reunirse con el mandatario de este país, Juan Manuel Santos, con el objetivo de estrechar nexos bilaterales basados en la confianza política y el apoyo a áreas clave para el desarrollo de la zona fronteriza como infraestructura, seguridad, desarrollo social e inversión. En horas de la tarde del día martes 9 de mayo, Moreno arribará a Lima, en donde se reunirá con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. En este encuentro se abordarán aspectos del desarrollo fronterizo binacional en el marco de la integración y buena vecindad. Esta gira de dos días tiene el objetivo de profundizar las relaciones políticas con los países vecinos. Luego de estas visitas, el presidente Moreno regresará a Quito para continuar con las reuniones del proceso de transición de gobierno previo a asumir su mandato el próximo 24 de mayo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Mediante rueda de prensa, Diego Fuentes Acosta, viceministro de Seguridad Interna, vio a conocer los pormenores del operativo Libertad 9, ejecutado el viernes 5 de mayo en la provincia de Santa Elena. La Policía Nacional efectuó el operativo Libertad 9, mediante el cual detuvo a 23 ciudadanos, un vehículo incautado, dos motores fuera de borda y 250 ladrillos de sustancias ilícitas. Este operativo se desarrolló en conjunto con la Policía de Colombia, lo que permitió la captura de un ciudadano y más de media tonelada de cocaína, que sería transportada mediante lanchas y vendida en Estados Unidos. Tenemos al momento nueve operativos Libertad que hemos desarrollado en todo el país. Estos operativos han estado orientados, insisto, solo en dos temas, la lucha contra los narcóticos y la lucha contra las organizaciones criminales de alta escala. Como resultado de los nueve operativos está el allanamiento de 157 inmuebles, la detención de 222 personas, la incautación de 63 celulares, 14 armas de fuego, 17 vehículos, la desarticulación de 20 organizaciones delictivas y la incautación de 17.1 millones de dólares. Diego Fuentes hizo énfasis en que todas las unidades de inteligencia de la Policía Nacional seguirán trabajando para erradicar la delincuencia concentrándose en las provincias de Manadí, Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Y en lo que respecta a microtráfico en Guayaquil y Quito, Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. Esta semana será calificado a trámite el proyecto de ley de transición de gobierno remitido por el Ejecutivo. El documento propone regular el proceso de transición entre la administración saliente y las nuevas autoridades. Para el martes 9 de abril está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL. Entre los puntos del orden del día consta calificar el proyecto de ley de transición de gobierno. El documento es de iniciativa del Ejecutivo. El texto de 15 fojas tiene 19 artículos, cuatro disposiciones generales, una transitoria y una derogatoria, además de una final. El artículo 1 de la iniciativa indica que tiene por objeto regular todo el proceso de transición entre la administración saliente y las nuevas autoridades electas del gobierno central. La propuesta es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades y organismos que conforman parte de la administración pública central. Se propone que será el comité de transición de gobierno el ente encargado de levantar la información necesaria y que las funciones de dicho comité concluirán el día de la posesión del nuevo gobierno, es decir, el 24 de mayo. El comité estará integrado por la Secretaría de la Administración Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Centulares y un delegado permanente del presidente de la República. En cuanto al financiamiento, el proyecto de ley indica que el año de las elecciones presidenciales, el presidente de la República deberá programar un espacio en el presupuesto anual para cubrir los gastos, que serán los siguientes, instalaciones equipadas con muebles para el cumplimiento de las funciones, remuneración de los miembros del equipo de transición, servicio de comunicación y transporte, entre otros requerimientos del presidente electo. Los servidores públicos que laboren por más de cuatro años en la misma institución serán declarados ganadores del concurso de méritos de oposición, siempre y cuando obtengan el puntaje mínimo requerido. Así lo señala el proyecto de reformas a las leyes que rigen al sector público. El paquete de reformas a las leyes que rigen al sector público y que fue aprobado por la Asamblea Nacional obedece a las enmiendas constitucionales vigentes desde diciembre del 2015. Entre los cambios, los servidores públicos que a la fecha presten de forma ininterrumpida por cuatro años o más sus servicios en la misma institución serán declarados ganadores del concurso público de méritos y oposición. La negociación y contratación colectiva se mantiene para quienes trabajan en el sector público desde antes de la vigencia de las enmiendas constitucionales. sigan con el proceso y ese derecho esté garantizado y que ese derecho que es fundamental no se vea vulnerada con la enmienda. Además indica que la directiva del comité de los servidores públicos será elegida solo por quienes integran dicha organización. Otro cambio incluido en el texto es el derecho a la huelga y a la sindicalización. No podríamos ser ni reconocer de otra forma la organización y constitución sindical sino con la posibilidad de que los representados puedan elegir a sus representantes. El texto aprobado por la legislatura será remitido al presidente de la república para su sanción u objeción. Este 7 de mayo inició la octava semana de la seguridad vial con la participación de centenares de ciclistas quienes partieron desde la avenida Patria en la ciudad de Quito. El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la Agencia Nacional de Tránsito Policía Nacional y otras entidades dieron inicio a la octava semana de seguridad vial a nivel nacional. La jornada inició este domingo 7 de mayo con el tradicional ciclopaseo el cual contó con la participación de un importante número de ciclistas. El punto de inicio fue la avenida Patria y Amazonas y la meta el Parque Bicentenario. Grandes y pequeños pedalearon con alegría y voluntad para ser parte del mensaje de promover una convivencia solidaria y respetuosa en las vías entre conductores, ciclistas, motociclistas y peatones bajo la frase de vida vamos suave. Todos estemos informados acerca de los riesgos que podemos tener al no respetar las señales de tránsito. Muchos accidentes se dan la mayoría de veces por culpa del peatón, por cruzar por donde no deben o por no respetar el paso cebra. El peatón es el que tiene la preferencia en las calles y a veces no se lo respeta en los pasos cebras y en algunos lados. En el 2010 las Naciones Unidas proclamó al periodo comprendido entre el 2011 y 2020 como decenio de acción para la seguridad vial. En este sentido en el Ecuador se desarrolla la convocatoria anual de seguridad vial para cambiar paulatinamente la cultura de la seguridad de los ecuatorianos. A través de operativos de control que realizan los agentes civiles de tránsito y la policía nacional se han logrado reducir las estadísticas de siniestro. A nivel nacional comparados entre los años 2015 y 2016 existe un 15% de reducción fallecidos un 8% y lesionados 15%. De esta forma las entidades gubernamentales dan inicio a un ciclo de conferencias talleres y eventos de sensibilización programados y dirigidos a varios sectores de la población hasta el domingo 14 de mayo. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina y es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. No se lo puede perder. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Para visitar las montañas los danes en el Ecuador la ventaja que tenemos frente a otros destinos es que se puede visitar todo el año toda la temporada de montaña puede sumirse desde enero hasta diciembre sin embargo existen fechas específicas donde es mucho más aconsejable y el clima es mucho más amigable para poder visitarlas estos son los meses de junio de julio y de agosto y tenemos los meses de diciembre y de enero son los meses donde existe mayor cantidad de sol menos nubosidad y un clima más agradable para poder visitarlos en el antizana tenemos dos sitios puntuales tenemos la montaña en sí y tenemos la laguna de la mica existen por ejemplo senderos de media montaña que recorren alrededor o a lo largo de la laguna de la mica que ofrece vistas espectaculares tanto de la laguna de la mica como el paramondino y en días más despejados de la antizana y desde ahí también se puede ver desde la parte alta incluso otros volcanes cercanos como el Cotopaxi en la media montaña nosotros hablamos de un promedio de los 3.000 metros hasta los 4.000 4.200 metros aproximadamente sobre los 4.200 metros 4.500 metros ya estamos hablando de alta montaña es donde las condiciones tanto de clima la temperatura desciende mucho el viento es mucho más fuerte y sobre todo sobre los 5.000 metros de altura ya empiezan los glaciares es donde ya necesitamos equipo técnico más especializado puede ser media montaña fácilmente o alta montaña y en cualquiera de las dos se puede disfrutar de forma increíble la belleza del ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su amazonía o en sus experiencias únicas su belleza está en tu alegría así convertimos al ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente fin de espacio promocional ahora los invitamos amigos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional la victoria de emmanuel macron en el balotaje presidencial de francia acaparaba el lunes las portadas de los principales diarios de europa también la atención de los líderes políticos aliviados con la derrota de marine le pen adalid de la salida francesa de la unión europea y el proteccionismo económico emmanuel macron trae esperanza a millones de franceses y también a muchos en alemania y europa encabezó una campaña pro europea valiente y está a favor de una apertura al mundo y decisivamente de una economía social de mercado los mensajes de salutación al presidente electo se multiplicaban en todo el mundo el mandatario estadounidense donald trump lo felicitó por su gran victoria mientras china confiaba en hacer progresar la estratégica relación con francia y ratificaba su apuesta por una unión europea fuerte china siempre apoya el proceso de integración europeo creemos que una europa próspera estable y abierta sirve a los intereses de todas las partes esperamos poder seguir avanzando en la construcción de paz crecimiento y civilización en sociedad con la unión europea los mercados financieros europeos abrirán el lunes con poco entusiasmo y ligeras alzas tras la victoria de macrón anticipada desde hace dos semanas por los sondeos lo mismo pasó en asia con la excepción de la bolsa de tokyo que se disparó hasta un 2,31% de ganancias decisivas elecciones presidenciales este martes en corea del sur el candidato liberal de izquierda moon jae in con un 42% de las intenciones de voto es el favorito para suceder a pa jaun y la presidenta destituida moon jae in apuesta por un acercamiento económico con corea del norte aunque este quiebre la histórica alianza entre seúl y washington la campaña se ha centrado en la lucha contra la corrupción y en la limitación del poder de los conglomerados empresariales surcoreanos implicados en el caso rasputina el centrista del partido popular han sheolzou de 55 años se sitúa más de 20 puntos por detrás del favorito liberal en las encuestas aparece con un 18,6% de las intenciones de voto empatado con el conservador hong yong pyo el escándalo que motivó el adelanto electoral y la destitución de la presidenta del país el pasado 10 de marzo tendrá una influencia negativa sobre su candidatura los surcoreanos quieren pasar página tras meses de turbulencias y protestan contra las desigualdades y el desempleo tras una campaña electoral de 22 días 13 candidatos surcoreanos concurren a las elecciones presidenciales para reemplazar a una presidenta que está en la cárcel a la espera de juicio por corrupción y abuso de poder en la entrega del premio perfiles de coraje de la fundación John Kennedy el expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha advertido que el futuro del sistema sanitario de su país está en juego tras la derogación de la ley sanitaria aprobada el pasado jueves por la cámara de representantes y que simboliza la primera victoria legislativa de Donald Trump Obama tiene ahora puestas sus esperanzas en la decisión del Senado espero que los actuales miembros del congreso reconozcan que se necesita poco coraje para ayudar a los que ya son poderosos influyentes y están cómodamente instalados sin embargo si se requiere valor para defender a los vulnerables y a los enfermos dijo Obama al referirse a un proyecto de derogación que provocaría la pérdida de cobertura médica a 24 millones de personas con 217 votos a favor y 213 en contra la cámara de representantes logró el pasado jueves sacar adelante el texto únicamente con el apoyo del partido republicano la decisión queda ahora en manos del Senado otro ciudadano estadounidense detenido en Corea del Norte las autoridades de Pyongyang han confirmado el arresto del profesor Kim Hak-sung por actos hostiles el comunicado de la agencia estatal cita que el académico intentaba derrocar al régimen de Kim Jong-un los mismos cargos presentados contra otro estadounidense arrestado en abril en el aeropuerto de Pyongyang la semana pasada el régimen acusó a la CIA de conspirar con Corea del Sur para asesinar a Kim Jong-un con sustancias químicas rumores que han inflamado un poco más la crisis entre Washington y Pyongyang Estados Unidos ha acompañado la dialéctica prevélica con el despliegue de un sistema antimisiles en Corea del Sur y Japón además del envío de superbombarderos a Seúl y con estas noticias finalizamos un noticiero ciudadano emisión estelar de este lunes 8 de mayo que tengan una excelente noche y una excelente semana El siguiente programa es Clasificación F Cultural Informativo